Este panel se llama La urgencia al gasto público Está claro que tenemos un problema El diagnóstico que nos compartió Esteban fue bien concreto El gasto público en sí no es un problema Los argentinos tenemos un problema Cómo gestionamos, cómo hemos gestionado y cómo gestionamos el gasto público Tenemos que resolverlo La urgencia, porque impacta mucho en la economía Está claro que tenemos un problema de tamaño Comparado con la región Que no lo podemos financiar Esteban decía claramente Ninguno de los que estamos acá gastamos más de lo que nos ingresa Si pasa eso en algún momento, le pediremos plata al banco Y después le pediremos a los amigos Y después no le pedimos a nadie más Y no hay otra que gastar lo mismo que ingresamos El Estado lo que pasa es que a veces Tiene recursos de la maquinita Y eso provoca inflación Eso provoca las crisis económicas Y ahí es donde sufren Los que menos tienen Porque ese gasto público en definitiva Al final termina afectando Excesivo a los que menos tienen Tenemos un problema de tamaño Tenemos un problema Un problema de eficacia Como nos gusta decir a los ingenieros En realidad Vimos que el gasto público debería ser Para tener mejores servicios ¿Qué pasó con la educación en los últimos años? ¿Qué pasó con la salud en los últimos años? ¿Qué pasó con la seguridad en los últimos años? Ineficaz Ese aumento de gasto Tenemos un problema de eficiencia Contaba Esteban en esa palabra Que las filtraciones Es ineficiente Se gasta en lugares donde no se veía gastar O se gasta mal Entonces claramente Tenemos un problema La buena noticia Es que Como dicen Si un problema No tiene solución Es problema Pero si un problema Tiene solución Se puede encaminar Y tenemos soluciones Y estamos planteando entonces En estos tres ejes Camino de solución Sin duda El gasto público Como les decía al principio Es un tema muy complejo Alguien puede decir Bueno Hay que ajustar Los costos de la política Esteban mostró que es importante Pero no es tan significativo Y seguramente hay que hacerlo Porque es una buena señal Pero nosotros nos hemos concentrado En estos tres ejes Reordenar el sistema provisional 11% del PBI Y además Muy injusto Muy inequitativo Hay que hacer algo En forma urgente Racionalizar y reducir los subsidios 1,8% 2% del PBI Hay que hacer algo En forma urgente Y eficitizar Las empresas públicas 1,8% 1,9% del PBI Hay que hacer algo En forma urgente Por eso estas tres propuestas Que nos parecen Que atacando estas tres propuestas Podemos empezar a recorrer Un camino distinto Y quiero cerrar Con una analogía futbolera Que nos atraviesa Todo el coloquio Debo confesar Que cuando vi el video El primer día Lo había visto el video Obviamente Lo conocía Pero me emocioné Verlo acá Entre todos Con la pantalla gigante Esa tercera estrella Que nos falta Que nos contaba Santi Creo que la podemos lograr Creo que la podemos lograr El equipo está Lo contaron Cecilia y Bobby La energía La economía del conocimiento La minería La agroindustria El turismo El equipo está Los jugadores están Nos falta un plan Nos falta una estrategia Nos falta un camino claro Para jugar Este partido El partido El gasto público Tenemos que pasar A la siguiente etapa Si no Es muy complicado Entonces Me quedo con la ilusión De que el partido El equipo está Y tenemos una estrategia Un plan Juguemos el partido De vencer al gasto público Muchas gracias 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 Gracias